Hola que tal, estamos aquí en su base de Yu-Gi-Oh! Este, vamos a poner a los participantes Voy a sacar 3 papelitos Recuerden que cada uno se va a ganar 5 foils de la explosión Shining Victories Entonces van a ser los primeros 3 El primer ganador es Kevin Burgos Vamos por el segundo ganador A Dorian Y el tercero Neto Muchas felicidades